Hola nuevamente por acá desde la cocina de visto hoy en un día tan especial para el canal estoy agradecido de poder participar poder ayudarlos de alguna manera mi forma de ayudarlos hoy va a ser darle unos tips para unas entraditas para esta fiesta tenemos tres opciones de entrada en este caso brusquetas unos pinchos caprese y unos huevos rellenos ahora les muestro cómo los armamos empezamos con las brusquetas mezclamos un queso crema con un sobrecito saborizante finas hierbas nada más que eso lo mezclamos y ponemos una cucharadita de eso en la brusqueta le ponemos una feta de jamón crudo una hojita de rúcula y un tomatito ché para los huevos rellenos previamente hervidos los dejamos enfriar después cortamos al medio sacamos la yema la mezclamos con mayonesa en este caso le pusimos una puntita del cuchillo o de una cuchara de un tenedor de una salsita de un ají picante un poquito de sal mezclamos y volvemos a poner todo eso en el centro donde estaba la yema vamos con los pinchos caprese yo tenía unos palitos de brusquet cortitos pero de última consiguen los grandes y los cortan al medio ponemos un tomatito cherry un cuadradito de muzarella una hojita de albahaca y así repetir hasta el final de la punta del palito de brusqueta ya tenemos nuestras entradas terminadas vieron que no es nada difícil quedar bien en estas fiestas así que espero lo hagan se animen gracias canal 11 felicitaciones por esta jornada solidaria no se olviden multipliquemos los gestos a ayudar hace bien